Hola mis queridos suscriptores, el día de hoy les traigo un video titulado de como crear una aplicación desde android para sus páginas web o chat o cualquier red social como youtube si quieren agregar sus páginas Este video fue traído por varios suscriptores que me han estado pidiendo, vamos con el video Vimos app inventor 24, le damos en buscar En este caso yo le voy a dar en mail con entraña y porque yo ya tengo creado, pero ustedes si son nuevos en esto le dan en crear una cuenta Bueno después de haber ingresado sus datos les saldrá esto Vale yo aquí ya tengo creado una aplicación De prueba Crearemos una Le damos en nueva aplicación Con nombre yo le pongo videos tutoriales Como descripción les pondré este video que he creado con fines educativos Es solo para que nos vean siguiente Vale aquí no me pudo porque no tengo el icono Buscaremos un icono Vale vale Y seleccionaremos una foto O una imagen Bueno le damos en siguiente y una vez seleccionada la imagen Y aquí elegimos cualquiera que ustedes deseen Venga azul, rojo, verde o color naranja En mi caso yo cogeré el color negro Bueno en mi caso yo crearé un chat de red social Desea que la aplicación tenga un chat Si Damos en título Crack de info Crack de hacking Desea que la aplicación tenga un buscador de usuarios de redes sociales Vamos a ver el siguiente Segue el buscador de videos creado por tus usuarios Pongámosle si Aquí daremos en hacking Ir a gestionar la aplicación En este caso Ya estaremos creando el encabezado de la aplicación Que vamos a diseñar Desde app Inventor 4 Para agregar alguna red social A vuestra aplicación Le daremos en nueva seleccion Daremos en web Bueno aquí Pondremos nuestro Nuestra web O nuestro canal de youtube En mi caso yo pondré mi canal de youtube Bueno aquí estando dentro Damos en compartir Damos en copiar vínculo Y nos iremos Y nos iremos A pegar aquí Le damos en guardar Ya se han guardado Y volvamos a volver Aquí le damos en guardar Damos en volver Aceptar En mi caso Ir a agregar una Mi página web Que tengo Nos damos aquí Le damos en Configuración Le damos en dominio personalizado Le damos en todo Copiar dominio Y regresamos Nueva seleccion Web Aquí le pondremos Página web Bueno en mi caso Quiero crear una página web Le daremos Página Aquí Pegaremos el enlace Que copiamos De nuestro Página Blog O página web Le damos en Aceptar Bueno aquí Pegaremos nuestra Página web Bueno aquí se guardó Y damos en Guardar orden Vale Le damos En Descargar Descargar App Perdón 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 Aquí esperaremos Un poco Como ven La aplicación Ya se está Descargando Bueno aquí Bueno aquí Descargado La aplicación Le daremos En instalar Instalar Y una vez De instalar La aplicación Le damos En abrir De instalar También les invito que se suscriban Que se suscriban a mi canal Activen la campanita Y denle like Bueno pero si no les gusta El diseño de como están los botones Para que aparezca En este lado De aquí Nos vamos de nuevo a la página web Con la que creamos la aplicación Le damos en icono principal Tipo de menú Y aquí elegiremos Si quiere menú lateral Menú tabla Yo en mi caso Daré menú lateral Aceptar Volver Bueno Bueno ya habiendo hecho eso Automáticamente la aplicación se actualizará Por ejemplo aquí aparece Como está primerito el canal de YouTube Le aparece el canal de YouTube Y aquí está mi página web También les invito a que me sigan Para que vean mucho contenido Contenido sobre programación Este se Eso ha sido todo por hoy Y Gracias a mi amigo que me pidió De como le enseñe la aplicación Le estoy enseñando en este video Chau Chau Todo esto Chau